¿Por qué nueva esencia de las redes? Porque de un momento a otro se hace posible empezar a entender un montón de fenómenos en términos de relaciones de red, entre nodos, conexiones, cómo se relaciona una cosa con otra, etc. Y entonces uno empieza a ver nodos y cosas protagónicas y redes de transmisión, líneas de transmisión que conducen la electricidad, por ejemplo. Y uno empieza a ver trabajo como este, son mapeos de proteínas para tratar de ver cómo se relacionan distintas enfermedades entre sí. Y al mapearlo de esta forma, al tener esa representación, vemos cosas que antes no veíamos. Y las redes, lo que llamamos redes sociales en estos días, esas plataformas, también nos permiten hacer representaciones de grupos humanos. Eran cosas que tal vez a nivel de aula uno hacía con los sociogramas desde hace mucho tiempo. Pero esto nos permite otra escala, nos permite ver otro, otro nivel. Entonces uno tiene visualizaciones de cómo son sus redes en Facebook, que le permiten ver que están segmentadas a veces geográficamente o por intereses. Y cuando uno se va alejando en una barraña cada vez más grande de personas, de una red social, que finalmente son agrupaciones y relaciones entre personas. Pero no solo eso, sino que esas redes, esas propiedades, aplican también para algo que tenemos con nosotros toda la vida, que son nuestras neuronas y nuestro cerebro. Y resulta finalmente que nuestro cerebro es también una gran red, tal vez la más compleja que conocemos. Y hay gente que está trabajando en tratar de representar segmentos de esa red y mostrar cómo fluye la información y qué representa todo el proceso de conexión en las distintas neuronas del cerebro. Cuando uno tiene todos esos ejemplos distintos de red, vale la pena encontrar un piso común para saber de qué está hablando uno cuando habla de red. Y en términos muy generales, cuando uno habla de red, uno está hablando de nodos, uno está hablando de conexiones entre los nodos y está hablando de señales entre los nodos. ¿Vale? Habitualmente, y lo que uno encuentra en el documento de George, el asunto llega hasta acá. Lo importante son ni siquiera los nodos, sino lo más importante son las conexiones. Pero resulta que una red también tiene señales. ¿Por qué son importantes las señales? Si usted piensa en la red eléctrica, imaginen los lugares donde se genera la energía, los puntos de donde fluye la energía. Imaginen todas las líneas, pero imaginen que no hay luz. Entonces uno puede tener toda una infraestructura conectada, pero si no hay señal, si no hay nada fluyendo por ahí, no pasa nada. Lo mismo pasa con el cerebro. Usted puede tener un montón de neuronas conectadas de una manera absolutamente compleja, y si no hay impulsos eléctricos que muevan neurotransmisores, usted está muerto. Entonces tampoco hay una red funcional. En esa medida el asunto de las señales se vuelve importante. Creo que es una cosa que uno podría agregar un poquito a la discusión sobre conectivismo. Mucha gente critica eso. Desde la perspectiva de ellos tiene sentido pensar en una teoría nueva, una teoría para una era digital. Una teoría que toma en cuenta un montón de cosas que las clásicas no. Y que se enfoca en una cosa distinta a las otras, que es la conexión. Si bien antes hablábamos de conducta, cognición y construcción, en el conectivismo lo esencial es la conexión. En este sentido, en una red, esto es lo más importante. Y pues hay unas, obviamente, para desarrollar esas ideas es necesario hablar de qué es el aprendizaje entonces. Y si bien no se dice de manera absolutamente contundente que ese aprendizaje es George Simmons y lo caracteriza con algunas ideas. Por ejemplo, el aprendizaje es caótico. Eso quiere decir que no es completamente ordenado, sino que es una cosa desordenada. No obstante, si uno se pone riguroso, uno tendría que decir, bueno, ¿qué significa que el aprendizaje es caótico? ¿Qué cumple con las ideas de la teoría del caos? ¿Que en realidad estamos hablando de atractores extraños y de que no podemos predecir el aprendizaje? ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué parte del lío con la teoría del caos es el caos no le permite a usted predecir, le permite observar tendencias, pero no hacer predicciones? ¿Dónde deja eso a nuestra intención educativa habitual de verificar que el aprendizaje específico se logró? La otra cosa que dice es que es continuo. Aprendemos a lo largo de todo de la vida. Y uno podría argumentar perfectamente que sí, es cierto. Aprendemos cuando nacemos o de pronto antes, mucho antes, y dejamos de aprender cuando nos morimos, porque las señales dejan de fluir. Pero hay una cosa interesante aquí, y es que esta idea de aprendizaje continuo a veces se relaciona con las ideas de aprendizaje a lo largo de la vida. No sé ustedes, pero en mi experiencia personal he encontrado que cuando algunas personas se refieren a aprendizaje a lo largo de la vida, están hablando de escolarización a lo largo de la vida. Entonces, aprender a lo largo de la vida es ir una y otra vez a la institución educativa a hacer un programa adicional. En este caso, de lo que se trata es de ustedes aprendiendo en todo momento, a lo largo de toda su vida. No hay una distinción respecto al espacio en el cual usted aprende. Sea una institución educativa o no, usted está aprendiendo. Entre lo que proponía decía también, que es un proceso de co-creación. No se aprende de manera individual, el asunto esencialmente social. En esa línea va muy de cerca con lo que dice Vygotsky, y genera toda una reacción de parte de las personas que trabajan en constructivismo social, diciendo, esto no es nada nuevo, nosotros ya estamos trabajando en esto. Dice también que es un proceso complejo, no es lineal. Y complejo en este caso tendría que ver tal vez con la falta de linealidad, las múltiples variables que intervienen, y la dificultad de saber cuáles son los productos de una experiencia educativa específica. Surge una experiencia educativa mucho más de lo que uno esperaba. Eso tiene que ver con emergencia también. Bien, que es un proceso de especialización conectada, decía también en ese documento, porque una cosa, usted tiene nodos especializados que se conectan entre sí, y que a través de interacción generan algún tipo de conocimiento. Y es un proceso incierto, porque como la información en nuestros días está cambiando de manera permanente, lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana. Lo curioso es que eso ha sido como una constante a lo largo de toda nuestra historia. Así no lo tengamos completamente presente con frecuencia. Gracias. 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 Gracias.